Hola, muy buenas a todos, seguidores de la muerte y estamos en un nuevo vídeo The Dead, en el cual esta vez no es más que un pequeño vídeo para todos aquellos que habéis tenido problemas consiguiendo la skin de Apolo Como habéis podido ver en el título, pero lo primero, lo primero, me gustaría desearos a todos muchísimas felicidades Muchísimas felices fiestas, muchísimo lo que queráis, lo que sea, X, feliz, navidad, año nuevo, etc, etc, día de reyes Antes de nada, felicidades a todos, espero que paséis unos días de fiestas muy, muy contentos con vuestra familia, con vuestros amigos o con quien la queráis pasar Y que os sean muy felices Y una vez dicho esto, lo primero sea lo primero Voy a pasar a explicar cómo conseguir la skin de Apolo, ya que mucha gente, pues, obviamente, ha tenido problemas para que le llegue el email Su solito email que iban a mandar con el código para la skin de Apolo La cosa es, si tú ya has jugado, esto no quiere decir que no te tengas que bajar el curso para conseguir la skin ni nada de eso Tienes que bajarte el curso, tienes que jugarte tus 5 partidas con el curso abierto Y una vez hecho eso, puedes acceder a la página que yo te voy a dejar abajo Si no estás logueado dentro de la página del curso, te pedirá que te loguees Pero una vez logueado, entras en esa página y ahí deberían de salir todos los códigos promocionales que tienes Es decir, está el de las 200 gemas que es por bajarte el curso, para la gente que no lo haya conseguido, ahí está también Y la skin de Apolo en el segundo recuado Que si no la habéis cobrado y habéis jugado las 5 partidas, la podréis tener instantáneamente Simplemente coger ese código, meterlo dentro de Smite, dentro de Redem Code o Redem Promotion, no me acuerdo como era Y nada más, simplemente eso, os dejo el enlace abajo Espero que os sirva a todos aquellos que habéis jugado las partidas y no os ha llegado el email Y nada más que eso, desearos una feliz fiesta, lo siento por estar menos activo Pero es que tengo un trabajo ahora nuevo y tengo menos tiempo para grabar Los vídeos de los juegos que estoy grabando son muy largos, tienen que ser muy largos Así que estoy teniendo menos actividad en el canal, pero que sepáis que no me olvido de vosotros Y que en cuanto pueda volveré a coger el ritmo y volveré a subir varios vídeos al día Y todo eso como era antes la cosa, un vídeo al día o lo que pueda De momento estoy subiendo lo que puedo, os pido un poco de razonamiento por el momento Pero seguiré subiendo vídeos, no se preocupéis Y nada más, espero que os haya ayudado, muchas felices fiestas a todos Y hasta la próxima, siglos de la muerte